Los que consiguieron escapar de la cordillera de los Andes luego del accidente aéreo en 1972 tuvieron que enfrentarse a situaciones límite para poder sobrevivir. Pero también contaron con un grupo de personas que dieron su vida para que los demás lograran regresar a casa. Hoy les presento La vida por los amigos en la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Numa Turcati Pesquera nació el 30 de octubre de 1947 en Montevideo, Uruguay. No pertenecía al equipo de rugby Old Christians. De hecho, jugaba al fútbol de puntero izquierdo y era capitán del equipo Loyola, formado por exestudiantes del colegio seminario. Tenía 24 años cuando junto a su amigo Pancho, como le llamaban a Alfredo Delgado, también futbolista y parte del plantel del equipo Loyola, fueron invitados a viajar a Santiago por Gastón Costemalle, jugador de Old Christians con el que estudiaban en la facultad de Derecho. Numa apenas conocía al resto de los viajeros del vuelo a Chile. Luego del accidente aéreo, Numa y su amigo tuvieron la fortuna de salir ilesos. Lamentablemente, Gastón no corrió con la misma suerte y murió al salir despedido del avión cuando se rompió la cola de la aeronave al impactar con las montañas. Numa, gracias a su gran fortaleza física y mental, de inmediato pasó a formar parte del equipo de expedicionarios, siendo partícipe nada menos que de cuatro duras expediciones. Numa cumplió 25 años luego del terrible alud que se llevó a varios de los sobrevivientes. En ese duro momento su moral no declinó, por el contrario, los impulsó a todos a seguir peleando y les aseguró que ya habían superado lo peor. Pero lo que en principio fue un pequeño golpe sin importancia en una de sus piernas, confluyó en una infección que empeoraba silenciosamente. Con el paso de los días, el dolor iba aumentando al punto que se le hacía imposible caminar. Su ánimo comenzó a mermar y tuvo que darse de baja de las expediciones. Numa empezó a perder el apetito y casi nunca terminaba su ración. Algunos de los sobrevivientes le obligaban a comer, pero Numa se resistía y escondía lo que no comía. Fernando Parrado lo evoca en su libro de esta manera. Aunque la mayoría no le conocíamos antes del accidente, se había ganado rápidamente la amistad y la admiración de todos los supervivientes. Numa dejaba sentir su presencia a través de actos heroicos silenciosos. Nadie luchó tanto para que sobreviviéramos. Nadie nos inspiró tanta esperanza y nadie mostró tanta compasión por quienes más sufrían. Todos lo recuerdan por su gran resistencia, sencillez, generosidad y bondad. La mañana del 11 de diciembre de 1972, a los 61 días de supervivencia, y a unos pocos de que se concrete la expedición final, su amigo Pancho Delgado, quien se encargaba de cuidarlo, debía hacer frente a una dura noticia. Roberto Canessa le comunica que Numa estaba en estado de coma. Cuando Pancho entró al fuselaje a despedirse de su mejor amigo, Numa estaba con los ojos abiertos y respiraba con extrema dificultad. Pancho de inmediato se arrodilló a su lado y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, Numa finalmente dejó de respirar. Tenía 25 años y pesaba 25 kilos cuando falleció. Fue el último en morir en la cordillera. En su mano sostenía una nota que había escrito antes de morir. Un pasaje del evangelio que decía, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. En homenaje a Numa, su equipo de fútbol, Loyola, de la liga universitaria, cambió su nombre para llamarse Numa Turkati. Numa Turkati. Sí. Gracias por ver el video.